www.nosep.com www.nosep.com A vuestra disposición. Fernando, ¿ok? Don Michael, de The Betty Webb, ¿valoración del partido? Bueno, muy mal. Todos los futbolistas han hecho un esfuerzo enorme y al final puede ser. Creo que es una categoría muy complicada. Yo creo que hemos visto el equipazo que tiene el Villarreal, el trabajo de Estadio, el teso técnico, el teso futbolista y los dos son así que hemos visto un esfuerzo enorme para igualarlos y al final no ha servido para nada. Flor. Flor Ferreira para Informa Fútbol. ¿Cómo afronta la siguiente jornada a pesar de la red de higueros y la red de higueros? Otros partidos partidos, entrenamiento, entrenamiento y poco más. Hay mucho más. Realmente hay que seguir y hay que seguir entrenando y poco más. Están entrenando bien, pero los resultados no están llevando. Yo creo que el equipo no baja los brazos ni los entrenamientos y al final es una pena porque tenemos que hacer un esfuerzo de once para actuar. Y es muy complicado. pero bueno, estoy muy cabreado porque al final yo creo que el equipo ha hecho mucho. he hecho un grandísimo segundo tiempo ante el líder de la categoría y estoy cabreado por un fallo de concentración, un saque de banda que igual que ellos estamos todos cabreados, pero no lo puedo permitir. Yo creo que en el segundo tiempo he hecho mucho, incluso para ganar el partido, pero no ha podido ser al final cuando enfrentas a grandísimos equipos, pues no ocurre esto y creo que al equipo no se le puede pedir más a nivel de entrega y de esfuerzo. ¿Cómo veis? ¿Cómo se encuentra Raúl Tavares, que fue sustituido en el minuto 18, se rompió en el partido? Y por otra parte, ¿cómo valora el exmo de forma de contruz, que vino de la lesión, que no tuvo disputas los primeros partidos de la temporada y ahora lleva dos goles en el minuto 18? Bueno, Tavares, Tavares pronto, habrá que esperar al lunes a que le hagan una jugación. A ver, nosotros creemos que lo necesitamos a todos. Teníamos una plantilla de 19 futbolistas, que se ha quedado en 17, nos han afrontado partidos con 13 futbolistas de la plantilla solo, tenemos que tener un poco de fortuna para al menos afrontar todos estos partidos con estos jugadores que nos puedan permitir hacer cambios y poder ir a todos los partidos. Yo creo que echamos mucho en falta a Juan, porque al final también fue la ausencia de Moja, también, que al final solo teníamos un extremo. Y bueno, no lo reinventamos, pero al final cuando el partido es llegando, bueno, hemos podido hacer algo malo. Pedro. No se viste si también te que ha podido estar acondicionado el partido, eh, una circunstancia, el tema de la cantidad de cartulinas amarillas que ha mostrado el colectado, sobre todo en los primeros minutos del partido, en los 8 minutos 3 cartulinas amarillas. Yo creo que en si hubiera alguna acción de posible pelante, no se si que, también que, han tenido gran rival, si encima, eh, todas parecieron que iban bien para ellos, ni ninguna para el departamento deportivo, eso también ha podido llegar a alcanzar a los jugadores. Bueno, yo creo que eso es una malo, mejor que lo hableis vosotros, ¿no? Eh, yo desde mi directo no, no se si me toca, ¿no? A mi futbolista me dice que sí, perdá que a los 8 minutos tiramos tus tarjetas amarillas. Bueno, al final eso te condiciona, lógicamente. Hablar de los, pues de los árbitroles es absurdo. Es absurdo. Yo sé lo que pienso, lógicamente. No lo puedo decir aquí. ¿Alguna más? ¿No? Gracias. Claro, vamos a correr. Pedro. Bueno, dejón, eh, jarrado a la fría, ¿no? Me imagino que cuando mejor estaba el equipo, eh, el gol nuestro, eh, le sentó a mí ya realmente muy mal. Tengo fe a la voz de la fe en el segundo. No sé que, como habéis vivido, bueno, tú ya no fue más de entrenar en el juego, pero como, como habéis vivido ese último tanto. Bueno, muy jodido. Sí que es verdad que el último tercio fue el segundo. Mucho como. Como he dicho que hoy es muy jodido. Eh, como ha dicho en el último tercio del partido que estábamos dominando. Hay una jugada ahí con Lara, que al penalti claro lo hay, he hablado con él y lo ha dicho. Siempre jugamos fuera, cuando aquel duda va para ella y dentro, bueno, podamos que igual. Y bueno, jodido por la derrota y solo había otra que trabajar. Eh, aún así me imagino que, eh, hay que sacar el lado positivo, ¿no? Eh, el equipo ha competido ante el líder y ha habido momentos en el que hemos sido superiores a un gran Villarreal. Sí, al final nos tenemos que quedar con eso. Hemos competido, esta última semana estamos compitiendo mejor, trabajando mejor, se nota que estamos todos comprometidos, pero bueno, al final sí, el resultado es malo, por eso se ha vuelto uno malo, pero bueno, tenemos que empezar ya en el partido del siguiente fin de y a por todos. ¿Cómo estás físicamente? Porque el viste te sigue dando un minuto después de tu vuelta, después de esa lesión, ¿cómo te encuentras? Bien, bien, la verdad que en supervención perfectamente. Eh, la semana pasada quedé un poco fatigado, pero bueno, que está ya, me he controlado bien y muy bien, de manera personal. ¿Nos más? Para... Eh, Flor Ferreira para InformaFugos. ¿Os han parecido demasiado duras las decisiones arbitrales? Bueno, sí que es verdad que en minuto ocho de partido creo que llevamos tres tarjetas amarillas, muy pronto, eh, cualquier, como he dicho antes, cualquier decisión ahí dudosa nos lo llevamos nosotros, y bueno, al final el árbitro tiene para un lado o para otro, pero, pero al final no están que quedan con nuestro trabajo, tenemos que pensar en nosotros mismos, en nuestro juego, en mejorar las cosas que se tienen que mejorar y en seguir en la misma línea de trabajo y se quejiten. ¿Alguna más para acá llevamos? Pasamos a Marchela. ¿Vale? Pregunta para Marchela. Sí, Martina. Desde Betisweb, eh, dando tu valoración de partido. Pues bueno, sí que es verdad que salimos a lo que nos ha enfrentado, eh, sabemos que venía el líder, eh, hemos volvido con ganas, eh, el equipo estaba enchufado, hemos trabajado muy bien durante la semana, tenemos una dinámica que los resultados no nos acompañan, pero el trabajo diario está siendo enorme y, bueno, el partido al final se ha decantado por errores, al final en el duelo, en situaciones que, que al final se puede decantar en ambas áreas, ¿no? ¿Resultado justo? No, no podría decirte que sí, porque creo que no hemos merecido más. ¿Cebro? Eh, te ha vuelto a este periodo al final del partido, tenías una posición complicada, porque ellos tienen jugadores de muchísima calidad, ¿cómo te has encontrado en el tercero del juego? Sí, es verdad que no venía encontrando, no, tuve que venía encontrando hasta la temporada anterior, pero, hay que trabajar, como siempre he dicho, eh, lamentablemente se ha mencionado el compañero dovales, me ha tocado entrar, eh, y nada, el míster seguía decidiendo, hay que aportar el trabajo que, que él pide y, y él tomar las decisiones. Eh, coincidís, eh, cada semana en que el trabajo durante todas las sesiones de trabajo de la semana es, eh, enorme el que, el que está haciendo el retiro productivo para revertir la situación, me imagino que tenéis esa sensación en el retiro, ¿no?, de que llegará el momento en el que vamos a volver los dos juntos. Sabemos que va a llegar, estamos muy convencidos de que va a llegar, que vamos a darle la vuelta a la situación, que, eh, tenemos un grupo espectacular, eh, a nivel, en cada posición, creo que, somos mejores que muchísimos equipos, y, bueno, nos estamos acompañando a los resultados, seguiremos trabajando y estamos convencidos de que llegará. ¿Uno más? Vale, gracias. ¿Puedo pagar una pregunta? Buenas noches. Buenas noches. Desde www.com. Antes que nada, ¿cómo se encuentra Iker? Bueno, el principio parece que se vuelve en la cabeza y después habrá que valorarlo, pero si me preocupáis un poquito por el golpe en la cabeza, ya sabéis que son preocupantes, ¿no? Esperemos que no sea nada. ¿Y la evaluación del partido? Sí. De mucho sufrimiento, ¿no? Bueno, yo creo que ha sido un partido abierto en todas las filiales, que nos llevan en su cosa muy interesante, nosotros también. ayer, y había momentos, había momentos, yo creo que ellos han tenido su momento, que no hemos ido del partido, nos ha condicionado mucho a tener a toda la gente por dentro con tarjeta amarilla. Un poco el empate justamente arriba por eso, que teníamos a Carlos, a Alberto, a Lozano, y hemos hecho unos cambios ahí para reajustar, y además salida los que salen también en señal amarilla, y eso definitivamente nos ha rotado muchísimo, pero creo que siempre hemos ido por el partido, sabiendo que ellos a campo abierto también deben hacer daño, pero creo que hemos hecho suficiente para ganar el partido, la verdad que ellos también, pero yo creo que el partido somos justamente por eso. ¿Cómo ha visto al filial verde y blanco? Bien, de hecho es un equipo que me gustaba mucho, lo que haya visto anteriormente, en casa era un rival difícil, como hemos visto ahora, tiene los jugadores individualmente muy buenos, y creo que en la primera parte nos hemos seguido sujetar un poquito donde tienen un poco ellos su desequilibrio, con el juego intermedio de la ARA y sobre todo Ubarina, que nos ha creado muchísimos problemas, quizás la segunda parte lo hemos solucionado, es verdad que también no han tenido posibilidades, pero creo que nosotros por la izquierda mucho mucho en la segunda parte, lo que hemos salido era un poquito, y lo hemos contenido mucho mejor, y eso ha convertido el partido en, por momentos en ir de vuelta, pero hemos tenido muchísimas posibilidades, los dos equipos, de hacer daño al rival. ¿Y una última más? Gracias. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.